Doble partida este fin de semana en el Estadio Atanasio Girardot, mañana Nacional Jaguares y el domingo Medellín frente al Deportivo Cali. Para estos dos encuentros se tendrán las dos pantallas en el Estadio Atanasio Girardot, es una oportunidad para mejorar el espectáculo futbolero. Luego de seis meses de su anuncio y varias semanas de trabajo, las pantallas LED están listas para estrenarse este fin de semana en el Estadio Atanasio Girardot. Ya están listas para el fin de semana entrante, la idea es que sábado Nacional que juega de local las entregue, domingo Medellín de local también las entregue, ya los espectadores difieren de este espectáculo, compromiso de la alcaldía, dos pantallas gigantes, 15 metros por 10. Inversión de dos mil millones de pesos realizada entre el Independiente Medellín y Atlético Nacional para incrementar el espectáculo futbolero. Pues básicamente van a haber siempre previas, los equipos van a tener previas con las barras, con las hinchadas, la gente que llega al estadio como se reconoce, dinámicas internas, también obviamente van a tener temas de mercadeo, pautas, habrá parte del marcador, el tiempo del juego y están gestionando si es posible mostrar parte del partido que no afecte en el buen desarrollo ni jugadas dudosas. Las pantallas de última tecnología tendrán interacción con Internet, visibilidad óptima tanto de día y de noche, permitirán además realizar activaciones al mejor estilo de los grandes escenarios en el mundo.